Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo andáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo lleváis la semana? Ya mismo es fin de, ¿no? De hecho, ya sería fin de para algunos. Buenas tardes, mi nombre es Yoyo Fernández, Yoyo, 308 en Twitter, y hoy vengo con un vídeo desde Ubuntu. Tengo las dos ventanas superpuestas porque una no se mueve, la canalla. Y bueno, resulta que hace unos días que no piso mi instalación de Ubuntu 18.04 LTS Bionic Beaver. Hoy me ha dado por iniciar aquí. He actualizado un chorro, un porrón, un porrón de actualizaciones y he reiniciado. Y después de reiniciar me ha salido esta ventanita. ¡Ojo! Esta ventanita. ¡Qué bonito, ¿no? Novedades de Ubuntu. Por cierto, me gusta mucho el tipo de letra de Ubuntu que usa, la tipografía del logo de Ubuntu. Dice Ubuntu 18.04 funciona de forma distinta a las versiones anteriores. Y que lo digas. Los que conocimos Ubuntu, en mi caso conocí Ubuntu desde su propio nacimiento. Yo he sido uno de los que ha usado Ubuntu de manera intermitente. Desde que nació con 4.10 Warty Wardor, el jabalí berrugoso. Pues he ido probando todas, todas, todas. Quizás me haya saltado una en aquellos tiempos de la transición a Unity. Pero bueno, aquí estoy. Además es una ventana que no permite moverla. Le intento agarrar por aquí y no se deja. No, no. De aquí no te vas. Del centro totalmente. El centro pantalla. La han hecho ahí, supongo. La han hecho así, supongo yo que a propósito para que prestemos atención a la pantalla. Y no podamos quitarla, ¿no? Obligatoriamente. Como veis, es un asistente. Imagino. Porque pone aquí siguiente. No lo he abierto todavía. Es decir, he iniciado. Me ha salido asistente. Y no he querido darle siguiente. Para hacerlo con todos vosotros en directo. Qué nervios. Qué nervios, madre mía. Vamos a verlos todos. Todos al mismo tiempo. Los que tengáis Ubuntu y hayáis actualizado. Ya lo habéis visto. Seguramente vais a apagar el vídeo este. Pero los que no, pues bueno, vamos a verlo juntos. Que no revueltos, pues el asistente. Aquí veis que nos explica, pues en esta imagen, que ahora tenemos el Windows Switcher. El cambiador de ventanas aquí arriba. Aplicaciones, menú, calendario, reloj, el menú de sistema, lanzador y el botón de aplicaciones. Que yo, en vez de figurar estos cuadritos, me sale luego de Ubuntu porque estoy usando el que iba a ser el tema GTK nuevo de Ubuntu. Que al final ha sido, ha sido, no, ha sido. Con ese rechazado. Y lo van a dejar para una próxima versión. Y entonces, bueno, sin más dilación. Que no, dilatación. Que lo dije en broma el otro día. Que estáis siempre ahí, ahí. Bueno, está bien. Está bien que estéis pendientes de las cositas estas. Pues vamos a ver, ¿no? Que nos muestra el asistente. Por cierto, la música que está sonando es de Free Music Archive. Concretamente, Project Fall de Kimoru Crew. Kimoru Crew. Es el estilo ese, ¿cómo se llama? Country. Country. Ya sabéis, música country. Y bueno, aquí vamos. Novedades Ubuntu. Que nos enseña de nuevo. Vamos a darle siguiente. ¿Os parece? Venga. Siguiente. Live Pass. Ah, sí. Esto ya hablé sobre esto en un Kila de Radio Podcast Telegram. Live Pass de Canonical. Ayuda a mantener el seguro, el equipo al aplicar algunas actualizaciones que normalmente necesitan un reinicio. ¿Quiere configurar Live Pass ahora? Bueno, bueno, bueno. Esto es para aplicar las actualizaciones del kernel en caliente sin tener que reiniciar. Esto es apto para, por ejemplo, para servidores, ¿no? Una nueva actualización de seguridad de un kernel del que tenga ese servidor, pues se puede aplicar esa actualización y no tiene que reiniciar ese servidor. Pero no, para no interrumpir el servicio, ¿no? En un equipo de escritorio como el mío me da igual reiniciar, ¿no? Pero bueno, esto es muy útil. Le damos al botoncito de configurar Live Pass. Creo que hace falta sacarse cuenta. Pero vamos a ver, vamos a darle. Contraseña. ¿Se necesita autenticación? Pues vamos a darle. Contraseña. Qué lindo gatito sale ahí, ¿verdad? ¿Cuál era mi contraseña? Hace tanto tiempo que no... Bueno, hace días que no enciendo Ubuntu que se me ha olvidado. No sé si no recuerdo. Le damos aquí y ahí está. Y entonces ya nos pide una cuenta de cuenta única de Ubuntu. Cuenta de cuenta. Cuenta de cuenta. Cuenta de cuenta única de Ubuntu. Dirección correo electrónico. Tengo una cuenta única de Ubuntu. Contraseña. Quiero crear una cuenta ahora. O olvidé mi contraseña. Oh my God. Es decir, si ya tenemos una cuenta de Ubuntu, podemos usarla. Y si no tenemos una cuenta de Ubuntu, podemos crearla. Qué bonito. Yo creo que voy a dejarlo. Porque no vamos a hacer el proceso en directo. Pero sería interesante. Me gusta. Voy a sacarme una cuenta de cuenta. De cuenta de cuenta única de Ubuntu. Una cuenta de cuenta única de Ubuntu. Simplemente tendríamos que darle aquí. Quiero crear una cuenta. Y ponemos una dirección de correo electrónico. Y seguramente nos pedirá una contraseña. Para configurar. Vamos a cancelar entonces. Y ya eso cada uno que lo haga en su casita. Le damos aquí a cancelar. Y nos vamos a configurar el iPad. Siguiente. Vamos a ver el siguiente. Ayuda a mejorar Ubuntu. Ubuntu. Esto viene en inglés. Ubuntu necesita. Le demandamos ciertos reportes de fallos, etcétera, etcétera. Para que ellos vayan viendo qué corregir, etcétera, etcétera. Todo esto pone aquí en inglés. Y bueno, que dice que además que recopila la información de tu computadora y del software instalado. Y una localización aproximada Europa-Madrid. Muy genérica. Como veis, Europa-Madrid. Ni yo estoy en Madrid. Sí, estoy en Europa. Evidentemente porque estoy en España. Pero estoy en el sur. Estoy en Córdoba. Pero bueno, más o menos. Más o menos ha tomado la localización del sistema MiHorario. ¿Quiere enviar esta información? Yes. Sí, la quiero enviar la información de mi sistema canonical. No. No enviar información de mi sistema canonical. Bueno, vamos a... Aquí ya podéis darle mostrar el primer informe o noticia legal. Es decir, la nota legal. ¿Qué hacen con esa información? Y en fin, con el tema de... Ahora que nuestra privacidad... El tema de la privacidad del usuario está a flor de piel. Sobre todo con Facebook, el maléfico. Bueno, vamos a decirle que no. No. Y ya cada uno en su casa que haga lo que quiera. Yo voy a mostrar aquí la asistente. ¿Le damos al siguiente? Vamos allá. Siguiente. You're ready to go. ¿Estás preparado para empezar? ¿Puedo utilizar software para instalar aplicaciones como estas? Es decir, podemos utilizar la aplicación software. Que yo no la tengo por aquí. Yo uso Sinasti. Pero bueno. Y nos dice que podemos instalar Spotify, Heady, Westboundbound, Ayo. Cosa más rara. Tags. Gravity Designers. No conozco nada de esto. Solamente conozco Spotify y Skype. Y lo demás. Esto lo conozco en la pero no uso. Bueno. Y entonces podemos abrir la aplicación de software. La tienda de software para instalar o desinstalar software. Y la ventanita sigue sin poderse mover. Seguramente hasta que no terminemos el asistente. Pues nada. Si queréis abrir la tienda de aplicaciones, le dais aquí, abrir software y ya está. O bueno. Muy bonito, ¿no? El nuevo asistente de Ubuntu. Es todo estilo Macos. Macos hace lo mismo. Windows hace parecido, aunque un proceso más largo y más tedioso. Y más agobiante. Pero está bien. Fedora creo que hace lo mismo cuando termina el propio instalador. Pues te sale un asistente para que pongas tu usuario, tus contraseñas de usuario, etcétera, etcétera, etcétera. Me ha gustado. Me ha gustado. Ojo. Os digo. Os lo juro. Lo acabo de encontrar y grabar para verlo con vosotros al mismo tiempo. No lo había visto hasta ahora porque no había iniciado Ubuntu. Había estado en Anarchy. Había estado en Macos. Y en KDN1. Pero no había iniciado aquí. En Ubuntu. ¿Le damos a hecho? Vamos a darle a hecho y ya está. Hecho. Y ya se ha ido el asistente. Qué bonito. Qué bonito me gusta. Bueno, vamos a darle por aquí a ver si ya sale la rama donde estamos por aquí. Detalles. Sigue saliendo The Fallen for Brands. El día 26 sale la versión final. Día 26 de este mes. Estamos a día 20. 20 de abril del 90. Hola Chata, ¿cómo estás? Te sorprende que te escriba. Tanto tiempo. No es normal. No, tanto tiempo es normal que cantaban los Celtas Cortos. Si por mí fuera de verdad os digo que el 20 de abril lo declaraba Día Universal de los Celtas Cortos por la famosa canción maravillosa 20 de abril. Y bueno, pues nada más. Habéis visto ya ese asistente. Muy bonito me gusta. Y ya que cada cual obre en consecuencia. Lo de sacarse una cuenta con Ubuntu. Una cuenta de cuenta con Ubuntu para el light patching. O el light patch. Sí es interesante. Lo demás ya cada uno como quiera. Y esto, pues bueno, esto que lo acaban de introducir en la versión de desarrollo, la versión beta, seguramente ya, bueno, seguramente no, fijo, fijo, fijo que la versión final pues saldrá tras la, supongo yo, tras la instalación, te saldrá el asistente para que configures todas estas cositas. Nada más, me voy, recordad nuevamente, lo dejaré en el enlace del vídeo, la música de Free Music Archive. Lo dejaré en la cajita de descripción. Siempre, 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 siempre mirad abajo en la cajita de descripción donde podéis encontrar todos mis métodos de contacto. Nos vemos hasta un próximo vídeo. Yo ya Fernández, yo ya 308 en Twitter. Buenas tardes y feliz fin de semana. Buenas tardes y feliz.